Buenas noches, bienvenidos. Ok. Vamos a ver, se dejó de compartir. Ok. Aquí estamos. Bueno, vamos a ver si hay alguien que esté conectado. Vamos a esperar a que se conecten un poquito. Se me fue el internet justo ahorita, por eso me quedé aquí como que... Pero ya, ya volvió y déjenme comparto nada más la publicación. Para que se conecten. Listo. Ok, bienvenidos. Vamos a ver quién está conectado para que me saluden y me digan si se oye, si me ven bien. Creo que hace rato que no publico en esta página, ¿verdad? Ya. Ando muy perdida. Pero bueno. Tenemos, tenemos, este... Ok. Saludos, Salma, Beatriz, Betty. Qué gusto saludarte, Julieta. Ok. Graciela. Ahí me dicen, porfa, si escuchan y si tienen alguna duda o algo de lo que vamos a ver, ahorita lo vamos a ir platicando. Bueno, vamos a comenzar porque el tiempo es oro, es valioso y hay que respetarlo. Bueno, lo que les quiero platicar es, sobre todo, pues, que si han pensado, yo no sé si quien me vaya a ver o me esté viendo, ya sea socio o ustedes les van a pasar esta información porque quieren que se haga socio. Entonces, vamos a empezar desde lo más básico en cuanto que tú ya lo invitaste y que le estás diciendo a tu invitado, a esta persona, que en Oriflame te puedes ganar premios, ¿sí? Y si tú ya eres socio, ya lo sabes, tenemos siempre, nos están dando premios, nos están motivando y eso es algo que nos ayuda muchísimo para crecer nuestros negocios. Pero, a lo mejor tú dices, ay, es que eso de los premios, yo, yo, no, yo, a mí no me interesa hacer el negocio, sí, está muy interesante, pues, ¿sabes los premios? Porque flojera yo hacer el negocio y, 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 pues, molestar gente. A lo mejor puedes pensar, ¿no? Alguien que me esté viendo y, ay, si ya me viera yo molestando a la gente para decirles que, 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 que hagan este negocio o que compren o que, no, yo no quiero molestar a nadie. Bueno, así pensamos muchos en ocasiones, ¿eh? Entonces, yo lo que quiero hablar ahorita es, para ti que ya eres socio o para ti que aún no eres socio, que conozcas esta parte importante de lo que son los premios en Oriflame. Los premios no nomás son para que, ay, para que te hueles y que te creas mucho. O sea, sí, nos encanta el reconocimiento y todo, pero no. Los premios significan que estás formando un negocio, que estás sembrando semillitas muy importantes en tu vida, para tu futuro, sobre todo. Claro que para el presente también, pero normalmente cuando comenzamos este negocio, pues siempre pensando un poquito más en el futuro. No son negocios que normalmente crecen de, de golpe, ya te hiciste millonario. Eso son mentiras. Aquí hay que trabajar, le ibas sembrando y los primeros meses y el primer año son de, de, pues, de aprender y de prueba y error, ¿no? Y por eso poquitos llegan al crecimiento a veces porque, porque se rajan a mitad del camino, ¿no? Entonces los premios nos ayudan muchísimo a sostener ese pequeño crecimiento que vamos teniendo. Creo que ahorita, en este momento, todos o estamos viviendo una situación complicada complicada en el, pues, en la cuestión de que la economía se está viendo afectada por esta pandemia o conocemos a alguien que se pueda estar viendo más afectado, que haya perdido su trabajo, que le hayan bajado el sueldo. Todos conocemos a alguien que nos puede estar, que puede estar requiriendo, necesitando o ahorrar en su consumo personal o el hecho de generar un ingreso extra. ¿De cuánto? Pues, no sé, pues, cada quien sabrá, ¿no? A lo mejor 500 pesos son buenos. De no tener nada, tener 500, pues, muy bueno. O sea, o mil o dos mil o diez mil o veinte o treinta. O sea, ya, ya cada quien depende de la persona, el, el monto, lo que esté dispuesto a trabajar y lo que quiera aprender, ¿verdad? Pero, bueno, eso es como introducción nada más porque es, es como decirte que los premios en lo personal me han, me han hecho crecer, me han hecho levantar el ánimo cuando ha sido difícil porque no siempre es fácil. Y, y cuando hay premios, los negocios, cuando ya lo estamos haciendo como negocio, crecen, crecen y crecen. Y yo quiero que tu negocio crezca. Y por eso te voy a hablar de esto, porque posiblemente tú, ahorita estás tú, ay, será bueno, ay, sí, no, ajá, pero no. Entonces, vamos a hablar un poquito y al final sacamos las dudas de todo el que quiera conocer un poquito más, que se haya quedado con inquietud o algo. Entonces, ¿qué es lo que deberías de estar pensando que te puedes estar perdiendo ahorita por no ganar ese premio en especial que ahorita tenemos? Ahorita tenemos una, una bocina que está fabulosa, que aquí está, que la tengo, no pesa, menos mal. Sí, esta bocina está grande, bastante grande. Y bueno, esta bocina, hace meses nos la, nos la dieron a, a, a ganar. Y nos la, nos pedían una meta de, creo que eran cinco invitados, cinco personas con compra que, que, que entraran en Auriflame para que tú te pudieras ganar esto y, y otros premios, ¿no? Pero era como el premio máximo. Y ahorita nos la están ofreciendo por invitar a una persona. Y aunque es muy fácil eso que nos están pidiendo, muchos no lo van a hacer y no lo van a aprovechar. Y creo yo con la experiencia que tengo, que es una forma muy inteligente de apoyarnos a Auriflame. Porque, fíjense una cosa, saben que, cuántas, yo, Auriflame, hagan de cuenta que Auriflame te va a decir, eh, déjenme ver quién está conectado para decir un nombre. Alma, Alma, ¿cuántas bocinas quieres recomendar a, cuánta gente quisieras que se ganara bocinas en tu equipo? No, pues yo solo la mía, que dijera Alma, ah, ok, pues ahí está tu bocina, ok. O, pero si Alma dijera, no sé, es que mejor da, quisiera unas, unas diez, porque tengo a diez personas en mi equipo. Creo que las diez se ganen su bocina. ¿Cuánto costará la bocina? Pues no tengo ni idea, la verdad, de cuánto costará la bocina. Pero póngale que la bocina cueste mil pesos, ¿no? Eh, diez, serían diez mil pesos que tú tendrías que invertir para motivar a tu equipo, para que ellos se animen a ponerse a trabajar y hacer unas llamaditas a su tía, a su amiga o a su vecina, para que hagan una compra y te van a regalar esos mil pesos. Te la quedas, la vendas, tú sabrás lo que quieres hacer con la bocina. Pero, si tú tuvieras que hacer esa inversión en tu negocio, pues tendrías que sacar de tu bolsita esos diez mil pesos para motivar a tu equipo. Y si Alma dijera, ¿sabes qué? Quisiera unas veinticinco mejor. Ori Flame, ¿qué te iba a decir? Ah, pues, espérame, déjame ver, déjame ver, espérame, pues diez está bien, pero no, Ori Flame no te va a limitar, o sea, y si le pides cien a Ori Flame, las cien las vas a tener, todas las que tengan, la que se ganen, vas a tener el premio. Bueno, si pides muchas, pues a lo mejor se agotan, pero bueno, tenemos un reloj inteligente, aparte de la bocina, que cuando se agote la bocina va a entrar el reloj en vigencia, ¿ok? Ya sé, muchos quieren el reloj, no tenemos llenadera, ¿verdad? O sea, la verdad, o la bocina o el reloj, no vamos a saber quién nos va a llegar, porque los dos están buenísimos, de todos modos a mí lo que me llegue, yo voy a estar encantada de la vida, porque los dos me gustan. Entonces, bueno, a lo que voy es que lo tenemos que comenzar a ver como una oportunidad real de negocios, donde tú puedes invertir con tu trabajo, pero no vas a sacar dinero para motivar a tu equipo para que dé los resultados que tú necesitas. Entonces, vamos viéndolo desde ese punto de vista. El negocio que tú tengas, o hayas querido tener, o hayas tenido, o en el trabajo simplemente, si tienes un trabajo, si quieres motivar a alguien, que le quieres dar un regalito para que esté motivado y todo esto, imagínate que tú lo tienes que sacar de tu bolsa, y aquí, como no lo estás sacando de tu bolsa, no lo valoras. Eso nos pasa, eso nos pasa. Entonces, vamos valorando eso que nos ofrece Oriflame, esta oportunidad, y vamos viendo que realmente, por hacer ese pequeño esfuerzo, tú puedes comenzar a sembrar para este futuro la oportunidad de tener una vejez digna, cómoda, con buenos ingresos, con libertad, y con muchos viajes también, gratis. O sea, que vas a viajar, no vas a gastar en los viajes, vas a llevar tu buen dinerito porque vas a tener un buen ingreso, no le vas a dar guerra a nadie, vas a ayudar a tus hijos, a tu familia. Eso está suave. O, pues sí, ya dije viajar, también puedes viajar, si es tu gusto el viajar. O el tener una casa muy bonita, no deber, no tener deudas, tener libertad. Libertad de ir a donde quieras, con quien quieras, a la hora que tú quieras. Y eso es poquito de lo mucho que puedes llegar a hacer si comienzas a sembrar. Y ahorita, en este momento, yo sé que mucha gente necesita una oportunidad. Y tú, tal vez que por primera vez lo estás oyendo, estás diciendo, sí, cómo no, sí, es una oportunidad. Una gran oportunidad de que comiences a hacer un cambio en la forma de pensar y de ver un nuevo modelo de negocios. Porque esto es un nuevo modelo de negocio. No es un negocito. Es una forma diferente de trabajar. Ahora sí, vamos a comenzar a explicarles un poquito. La promoción que tenemos es que te puedes llevar la bocina o el reloj inteligente. Primero, las bocinas, y después que se acaben las bocinas, el reloj. Pero, para que no se enoje nadie ni se sienta, cualquiera de las dos te puede llegar y todo perfecto. Ahora, te piden solamente un invitado y tu compra personal. Para quien no sabe, nos piden una compra de 100 puntos tuya y de tu invitado. En Oriflame manejamos puntos como si fuera la moneda Oriflame. Así como el dólar y el peso. El peso es, este, un dólar son 21 pesos. Acá, un punto son 14.24 pesos. Nada más para que tengas una idea. Entonces, Oriflame nos pide un consumo si quieres. Porque Oriflame no nos obliga a consumos mínimos obligatorios. Que les quede claro. Para poder tener el descuento, el mismo descuento para ti, para quien más gana en Oriflame, es el mismo, no importa cuánto compres. Pero, si tú quieres ganar la bocina, ahí sí hay una compra, hay un requisito. Entonces, nos pide una compra de 100 puntos, que son 1.500 pesos más o menos, y que tu invitado haga una compra de 100 puntos. ¿Qué quiere decir eso? Que haga un cambio de marca. Que si están tomando vitaminas, cambien de vitaminas a que sepan que van a tomar unas suecas, que van a estar fabulosas porque son con grado farmacéutico, con los mejores científicos de respaldo, con los mejores resultados. Ahorita nuestro cuerpo tiene que estar mucho más fortalecido por esta situación de COVID. Necesitamos tener el sistema inmunológico mucho más preparado y necesitamos, si no estás tomando vitaminas, necesitas con más razón tomar antioxidantes, tomar tu omega 3. ¿Saben por qué mucha gente, yo antes de conocer esto y de comenzar a entrar en el mundo de los nutrientes, no tomaba porque desconfiaba, decía, ¿quién sabe qué será lo que me estoy tomando? Qué miedo tomarme algo que me pueda, en lugar de ayudar, que me vaya a dañar. Y acá en Orinflame, pues yo, primero que nada, yo antes de comenzar, les digo a todo el mundo, yo investigué mucho y dije, ay, no, eso tiene que haber gato encerrado ahí. No creo que sean tan buenos porque no podía concebir que hubiera nutrientes tan de buena calidad en un negocio donde para mí la especialidad era el maquillaje. Y cuando yo comienzo a investigar, todavía yo no hacía este negocio, ni sabía nada de esto. Pero así como yo lo pensé, yo creo que a mucha gente se le puede hacer muy lógico el decir, ay, sí, cómo no van a tener mucha calidad en nutrientes, ya me viera. Entonces, yo les invito a que hagan lo mismo que yo, duden lo que quieran, pero investiguen. Investiguen porque se van a llevar la misma sorpresa que me llevé yo. Hay muchísima información que pueden encontrar en internet. El doctor Steve Sting, que es la cabeza de la línea de nutrición de Oriflame, es una persona con reconocimiento a nivel mundial por sus aportaciones a la ciencia médica. Y bueno, tenemos mucho respaldo científico en la calidad de nuestros productos también, el que sean naturales. Bueno, ya voy a agarrar otro rollo, pero no, simplemente encontrar personas que les pueda interesar cambiar de marca. Su pasta de dientes, su shampoo, su jabón, su desodorante, lo que ya gastas, lo que ya gastas ahorita. No es que vas a comprar algo que no vas a necesitar o que no vas a usar. No, es el producto que ya vas a comprar, nada más vas a cambiar de marca. Vas a usar más calidad y vas a pagar más barato. Vas a usar producto sano, europeo, con grado de calidad europea. Entonces, hay muchos. Ahorita no es una reunión de oportunidad, no te voy a poner a explicar todo esto, pero sí es muy importante entender que es un cambio de marca. Ese es el nuevo modelo de negocios que tienes enfrente. Esa es la oportunidad que se te está presentando. Ahora, vamos a suponer que tú dices, ¡Ah, sí! Yo me quiero agarrar esa bocina, está suave. Ahí está la manentonieta con su bocina en las manos, ¿verdad? Así es que, ¿qué sigue? Pues va a seguir que cuando termine yo de dar esta plática, te vas a quedar pensando. Y vas a decir, por un lado, ¡Ay, estaría bueno si le digo a mi tía, y si le digo a mi vecina, o si le digo a mi hermana, o a mi hijo, o sea, o a mi compadre, a mi tío, no sé, depende de a quien, ¿no? Vas a decir, a lo mejor sí, pues porque, mira, yo sé que se cuida, yo sé que hay esto, o que sé que le gusta usar un cuidado personal, es muy exigente, o le gusta la calidad, o necesita generar un ingreso, hay muchas razones, pero luego vas a tener por acá al diablito, y que te va a decir, no, esos negocios no sirven, no funcionan, tú no sirves para eso, esto no es para ti, ya te veo, se van a reír de ti, y es un negocio. Y luego si eres hombre, no, hombre. Y vas a decir, ¡Ay, no, esos negocios son de vieja, así que la fregada, o sea, te van a, ya el diablito te va a decir hasta lo que no! Entonces tú vas a decir, ¡Ah, qué, qué hago, qué hago! Pues, por un lado, sí se me antoja, y aparte, y si empiezo a ganar dinero, ¿qué tal si me funcionara esto? Ya, nomás con tener esa, esa tentación, ¿no? O sea, ¿qué tal si me funciona? Y si ya eres socio, y ya tienes socios, dices, ¿qué tal si crece mi negocio? No, pues que la gente no quiere, que la flojera, que no hay dinero ahorita, no hay circulante, que no hay esto. ¡Sí hay! ¡Sí hay! Mal distribuido de repente, ¿no? Pero sí hay, sí hay. Entonces vamos a suponer, esto no me lo van a entender muy bien las personas que no son socios aún, pero ya si hay alguien que sea nuevo, que esté conectado aquí, por supuesto que yo lo puedo revisar, y ya le explico más a fondo esto, ¿ok? Vamos a suponer que tú eres una persona nueva, digo, pues semi nuevo, que eres 6%, vas comenzando, quiere decir que tienes tres personas, y una de ellas invitó a una, y todos hacen sus 100 puntos. Aquí en Oriflame no es obligatorio, pero siempre manejamos, es un, como una cantidad más o menos promedio que se consuma, ¿ok? Entonces, si tú tuvieras este, esta, este formato, este esquema en tu negocio, estarías haciendo 500 puntos y eres un 6%, y te llega la información de que salió la bocina y que, porque lo de la bocina acaba de salir ahora el sábado, ¿no? O sea, no sabíamos nadie, y de repente, pues, fue una sorpresa, y todo el alboroto, y todo, y de repente entra el diablito, ¡ah, ese diablito! Y empiezan los pensamientos negativos, ¿no? ¡Qué flojera! ¡Otra tentación! A mí me daba por pensar así, así como que, ¡ay, Oriflame me va a poner otra tentación! Ya no quería ser Oriflame, pero pues me tiento de invitar a alguien, porque me quiero donar esa bocina, y luego si la invito, pues, ya me comprometo, pues, darle atención, y qué pena, y como, y entonces así como que estás como que entre la... Eres tibio, pues, cuando eres tibio, ni agua ni pescado, o sea, no, 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 no funciona. Luego pones que te enojas, porque dices que la gente no quiere, que qué dolor de cabeza con este negocio, porque te dejan, este, plantado. En todos los negocios te rechazan. No, es que aquí queremos que no nos rechacen, pues nadie queremos, pues es que no entendemos que es como en todos los negocios, que nos rechazan unos y otros y nos aceptan. Es parte del show. Que si no sé hacer internet, que si no sé manejarme por las redes sociales, que esto del Zoom yo no lo entiendo. Yo, hasta que vuelva a toda la normalidad, entonces, ahorita yo no me voy a esforzar. Así reaccionamos, ¿no? Entonces, todo esto se confabula, y resulta que con esa actitud, imagínate, tú eres el líder, y tienes esa actitud, pues, entonces, ¿qué puede pasar? Pues que posiblemente, hasta lo que ya tienes va para abajo. Así. Así, en lugar de tener 500, pues ahora vas a cerrar con 350 o algo, porque no traes actitud. Si no te metes al internet, si no sonríes, si no estás contento con lo que tienes, no te emocionan las promociones, pues tu equipo así como que va a estar así como que enfadado. Entonces, ahí está la actitud de uno. Ahora, cuando cambias de actitud, cuando ves la posibilidad y dices, ¡ay, qué padre! Si me puedo ganar esa bocina, va a ser mi regalo de Navidad postergado, ¿no? Porque va a llegar este enero. No se emocionen a que les va a llegar ahora para, para este, para Navidad. No les va a llegar. Es que va a llegar después. Pero, pues, es tu regalo, regálatelo. ¿Sí? Me voy a regalar eso. ¡Qué suave! Pues, tengo, me motiva, me emociona. Cuando tú crees en algo que pueda ser posible, acciona tu cerebro y comienza a crear. Yo les, hoy acabo de dar esta plática más temprano y les platicaba que cuando, cuando yo gané el viaje a Suecia, el, bueno, el de Hielosa, ahí me, me, me quedaba muy lejos la meta. O sea, yo no sabía cómo iba y veía una meta muy, muy, muy lejana y no creía que fuera posible y tenía una actitud como negativa. Así como que, pues, nadie va a querer, nadie me va a querer apoyar. Este, pues, hay muchas más, hay líderes más fuertes. Nada más cuatro de todo México podían ganar el viaje a Suecia. Entonces, yo dije, no, pues, o sea, para que yo gane tendría que hacer como que un milagro. Y, pues, no. Entonces, esa actitud no me dio acción a trabajar. No me dio pauta a que yo me pusiera a trabajar como debería en esa área, ¿no? Yo, así, pues, claro que quiero, pero, pues, entiendo que no soy de los líderes más grandes en este momento, decía yo, ¿no? Entonces, cuando veo los reportes, al, al casi cierre, faltaba una semana y veo que estoy en octavo lugar y que, claro que había una gran diferencia hasta el cuarto, iban cuatro nada más. Entonces, pero, yo, yo comencé a, a, a decir, o sea, no estoy tan lejos, estoy en el octavo. O sea, guau, casi me lo creo que sí puedo. Había una gran diferencia, por supuesto. Pero en ese momento que yo creo en eso por lo que yo iba, para mí sí era muy importante ganar ese viaje. Mi cerebro, yo no sé cómo, comenzó a, a armar todo, a crear, y yo me considero una persona que no soy muy creativa, o sea, de imaginación y cosas de esas no tengo. Pero todos tenemos algo de creativos y no es como que me voy a poner a dibujar y ese tipo de creatividad, de obra, de arte. No, creatividad para los negocios. Creativo, porque yo necesitaba accionar en ese momento. Entonces, yo me acuerdo que me puse a pensar y dije, pues tengo que, estrategia, algo tengo que hacer. No sé, todavía no sabía mucho de wellness y mañana doy un curso. Y me puse a estudiar, y me puse a invitar, me puse a promover, y me puse a todo al mismo tiempo y a ver qué estrategia y qué le dije, cómo motivo a que mi equipo y que hagan esto y que hagan esto. Y en una semana. Y gané. ¿Sí? Entonces, ahí es donde entra la actitud tuya. Y no te estoy diciendo que estoy diciéndote un viaje ahorita, estoy hablando de un invitado para que te ganes una bocina. Entonces, mucho más fácil, pero la actitud, la misma para un viaje que para la bocina. porque ahí está el letargo, ahí está el problema en este negocio, ahí está cuando accionamos, cuando traemos esa energía y esas ganas de decir, ¿y por qué no me lo merezco? ¿Y por qué no voy a lograr esto? Claro que puedo, claro que voy a emocionarme y me voy a decidir a ir por mis sueños. Porque la bocina está muy linda, pero es solo el camino. Los viajes en Rory Flame son muy lindos, pero son el camino a que logres el propósito de tu vida. De eso se trata. No es ganarte la bocina por ganarte la bocina. Es ganarte la bocina porque es la primer forma de demostrarte que puedes, que eres capaz, que tienes ganas y que lo vas a lograr. Es la primera retante que vas a tener. Número dos, es la que va a hacer que puedas multiplicar tu negocio. Entonces, al momento de ser creativo, vas a comenzar, ahora sí, a accionar, porque no basta con la mente. Hay que poner acción, hay que hablarle al amigo, a la vecina, a quien creas que le pueda interesar y hay que hacer reuniones. Ahorita, físicas, presenciales no son tanto, pero sí podemos hacer muchas virtuales. Y virtuales, alcanzamos a llegar a más personas en más poquito tiempo. La gente no se tiene que trasladar a un lugar. Es mucho más fácil que abran su celular o su computadora y se conecten desde su casa y te estén escuchando. Cada vez más con esto de que las escuelas comenzaron a usar Zoom o otras redes sociales, pues, nos facilitan mucho el que la gente antes nos decía, no, oye, yo ya trabajaba con Zoom, por ejemplo. Yo decía, no, conéctate por Zoom. ¿Y qué es eso? Ok, tenía que dar clases de Zoom casi, ¿no? Y ahorita, pues, ya casi todo el mundo sabe usar Zoom. Entonces, esa parte, pues, ya se te facilita. Es nada más abrirte a una nueva forma de trabajar. Nos adelantamos unos años al proceso de crecimiento evolutivo, o como se puede decir, de la forma de trabajar. Pero nosotros ya estábamos preparados, ya lo estábamos haciendo. Y eso es muy favorable, sobre todo en este momento que estamos viviendo. Ahora, no te asustes con tantas bolitas, esto es un ejemplo nomás que inventé. Nada más quiero que ubiquen cómo es, ¿no? O sea, y perdón por la, por lo mal hecho, pero yo nomás le puse flechitas cuando me dio la gana. Vamos a jugar con los números, ¿ok? Vamos a ver. Los amarillos son los socios que tú ya tenías. Tenías tres socios y uno de tus socios ya tenía a un socio. Si tú cambiaste tu actitud y tuviste una actitud bien poderosa, te programas y haces lo que tienes que hacer y comienzas a hacer esas llamadas. Porque sin llamadas no hay nada. O a tapazos, como le quieras decir, sin interactuar, sin buscar, sin prospectar, no vas a llegar a ningún lado. Entonces, hablas con tu equipo y todos dicen, sale, vamos por la, vamos por, por lo menos, por la bocina nuestra, por lo menos, pero vamos a intentar provocar que nuestros socios se lleven su bocina. Entonces, vamos a suponer que tus tres invitados se ganan su bocina, obviamente. Ahí están. El primero invitó a uno que le gusta mucho cuidar su salvo porque va mucho al gimnasio y todo, ¿no? Entonces, es este que toma y por wellness y luego, este, también, cuando se enteró que había una bocina, yo creo que ahorita el socio nuevo, 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 que entre ahorita, que se quiera ganar la bocina, obviamente, no conoce del producto, todavía no conoce, la mayoría no conocen muchos, la calidad del producto y todo, están confiando en tu palabra, son tus conocidos y están confiando en lo que tú les estás diciendo, ¿no? Y ellos, al momento de decirle te puedes ganar la bocina, yo creo que antes de pensar en, ay, mi vejez y mis viajes y mi futuro económico, o sea, se van directo al cara, o sea, bocina, pum, pum, ya la quiero, o sea, no es como que les tengas que hablar de que su vejez digna y todo ese rollo, ¿no? No, 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 es, a ver, entonces de aquí al viernes si hago esto, yo no conozco oriflame, pero si, pues te veo que lo consumes, yo confío en ti, me parece bien, pues le voy a decir a mi hermana, punto, oye hermana, ¿qué onda? Tomate unas vitaminas, cómprate unas vitaminas y esto y esto, o cómprate tus cremas o tu champú o tus desodorantes o tu pasta de dientes, o si vas a ir al súper, pues cómpralo acá y, o sea, no es mucho, no es como que, ay, se van a desfalcar o algo, es tu súper, pero es lo que ibas a comprar de todos modos, ah, pues le voy a decir a mi hermana o le voy a decir a mi hermana y a mi, y a mi, a mi mamá que junten su compra en una y que pidan y así yo ya me ganó la bocina, ay, qué padre, qué suave está, entonces, así lo hizo este señor y fue y le dijo a su hermana que se maquilla muy bien y le gusta mucho lo, lo de maquillar y se ganó su bocina, él ya tenía este invitado y este invitado también le recomendó wellness quién es aquí a esta persona, entonces, aquí en este grupito, él, inicialmente, nada más eran dos, ahora son cinco personas en este grupo y si todos hicieron 100 puntos, pues ya hizo 500 puntos, ya ganó dinero, no mucho pues, pero poquito, pero bueno, pero ya está habiendo utilidad en su negocio, así se comienza, acuérdense que no es inversión, simplemente es cambio de marca de lo que necesitas, yo antes decía, ah, es que pinturitas es mucho dinero, eso es que yo, no me duran mucho, yo no necesito tantos labiales, claro, o sea, los de Oriflame duran mucho oro, yo quise acturar menos para que queremos como que estrenar, ahí los dejamos a medias porque ya salió el nuevo, ya sale el nuevo, ¿no? No, tú puedes comprar, claro, tus cosméticos, tu, 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 nutrientes, tratamientos faciales, tus básicos en tu casa, tu pasta de dientes, sin triclosan, tu champús informal de hido, son sustancias que provocan cáncer, entonces, qué suave saber que le estás dando a tus hijos, algo sano, si tienes bebés, la línea de bebés, totalmente sana, para cuidar la salud de tu bebé, desde recién nacidito, y así tenemos cantidad de los aceites, los aceites esenciales que tenemos están fabulosos, neurológicamente probados, o sea, wow, súper bien, entonces, por ahí vamos a llegarle a mucha gente, no necesariamente el sí es que decir, ay, es que mira, te vas a volver millonario, no, 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 vamos por una bocina, entonces, vamos a suponer, tu segundo invitado, tu segundo socio, invita a una amiga de él, esta persona, le gusta mucho cuidar su piel, todo lo que es un cuidado personal, y ella, ella sí invita a dos, pero que ven el potencial de negocios, una es una mamá, ama de casa y tiene un bebé, y el otro es un señor, que llega después de su jornada laboral, de su trabajo, pero que necesita más dinero, y ve la oportunidad de generar mil pesos más, o dos mil, o tres mil, o cinco mil al principio, entonces, ellos los entran, y obviamente, si quieren generar un ingreso, se movilizan para invitar a una persona, lo más fácil es, a ver a quién quieres que compre sus cremas, o sus, o sus pasta de dientes, su champú, y todo esto, ¿verdad? o sus vitaminas, entonces, eso sucedió en este caso, en el siguiente caso, también invitan a alguien de wellness, y tú, los dos rojitos son tus invitados, tú invitaste a dos, te piden uno nada más, pero tú invitaste a dos, entonces, uno de tus invitados, pues nomás se inscribió, ¿no? No, no invitó a nadie, pero el otro, invitó a su hermana, por ejemplo, le gusta el maquillaje, a la hermana le gustan los productos para el cabello, le gusta mucho relajarse, cuidando su cabello, y ella invita también a alguien, que le gusta cuidarse, entonces, no estamos hablando de que tengas que invitar, a la persona más complicada del universo, del mundo, pero, estamos hablando de que, en este equipo, ya, las personas que están, no tú, abajo de ti, ya comenzaron a ganar dinero, este señor, ya está ganando dinero, este también, este también ya gana dinero, este también, este también, este también, este también, este también, este también, y este también. tienes, una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez personas, uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, a ver, son cinco, son tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez personas, y tú, son once personas, que ya están ganando dinero, en tu equipo, diez personas, invitadas, de tu red, no directamente tuyas, pero todas son tu efecto dominó, sí, porque tú invitaste a los primeros, ahora ya tienes diez personas, que están ganando dinero en tu negocio, y aparte, tú ya estás ganando dinero también, entonces, estamos viendo, que, así es como se van comenzando a formar una estructura fuerte, que va a empezar a crecer, ¿por qué? porque cuando ellos, les llegue su pedido, lo prueben, y palpen, la calidad del producto, se van a quedar con la marca, porque yo siempre les digo, la gente compra en Oriflame, porque le conviene, no porque le exijas, porque aquí en Oriflame, no pedimos compra mínima obligatoria, siempre van a tener el mismo descuento, y cómo le hago, para que no se vayan a comprar a Walmart, o que no se vayan a Soriana, o a la farmacia, ¿cómo le hago para que compren aquí? Les conviene, infórmalos, informen a la gente, que conozcan la calidad del producto, que conozcan la empresa, la seriedad de la empresa, a la que le van a comprar los productos, entonces, esto comienza a ser, un crecimiento exponencial, así, así de fácil y de sencillo, puede crecer este negocio, pero, hay que tener enfoque, o sea, no porque ahorita, estés aquí sentado, y digas, ah, está interesante, está bien, y ya te quedas pensando así, no, no, es, ok, ya, me acciono, ahorita, mi lista, ahorita, todavía hay mucha gente despierta, les mando un mensaje, y programo una reunión, no sé nada, Marintonieta, a qué horas haces tus reuniones, o a la persona que te haya enseñado este video, a qué horas es una reunión, yo quiero una reunión, o, no tienes una, yo necesito que me des una plática, informame, tengo unas personas que quiero que escuchen esto, de qué se trata, explíjales, quiero, porque ellas también quieren ganarse una bocina, no sabemos cómo, queremos bocina, o sea, yo quiero la bocina, me interesa, punto, o sea, está fabuloso, entonces, ahorita, te pones a hacer tu lista, y les comienzas a hablar, ahora, vamos a ver, todos sabemos que una meta debe de ser smart, qué quiere decir esto, significativa, medible, alcanzable, realista, y en tiempo, tenemos que tener definido el tiempo, vamos a ver si esto de la bocina, aplica, y nos funciona, es un objetivo específico, o bien definido, sabes lo que tienes que hacer, sí, que tienes que hacer, una compra de 100 puntos, personal, en la vigencia del catálogo, o sea, tú tienes esta semana, y dos más, para hacer tu compra personal, qué más tienes que hacer, bueno, invitar a una persona, a que haga una compra, de 100 puntos, máximo, este próximo viernes, ok, y luego, qué otra cosa tengo que hacer, que compre 100 puntos, por lo menos, que el pedido quede grabado, antes de las, 11 de la noche de Sonora, de las 10.59 pm, o de las 11.59 pm, ok, ahora en la Ciudad de México, ok, entonces eso ya sabes, que eso es lo que se tiene que hacer, para que tú puedas decir, palomita, ya me la gané, ya cumplí, a mi horrible, me entrega un premio, ok, medible, cómo vas a saber, que lo hiciste, simplemente, pues, cumplí la meta, para tal fecha, yo ya sé, que ya la cumplí, que compré a las 12.01, sorry, ahí ya no, tienes que saber, hasta que, en qué momento, es que tú la vas a tener, alcanzable, eres responsable, de saber, que vas a poder alcanzarla, o sea, tú decides, si es, lo puedes hacer, o no lo puedes hacer, es que tuviera que no dormir, o tuviera que, irme a subir un cerro, y luego bajarlo, y luego hacer esto, tú decides, si lo tienes que hacer, si lo puedes hacer o no, no es subir un cerro, ni bajarlo, es hacer unas llamadas, pero a lo mejor, es más difícil, que subir el cerro, ¿por qué? porque te da miedo, porque tienes miedo al rechazo, porque, porque se van a reír de ti, porque te van a carri, a carri, o sea, eso es más pesado, que subir un cerro, ya sé, pero ahí está tu decisión, yo cuando sentía eso, porque yo, la verdad, yo sí les voy a platicar, por ahí en mis pláticas, yo siempre les digo, me quité la venda del orgullo, ¿no? porque sí sentía que, fui muy víctima de mí misma, pues no, yo sí sentía como que, ay, es que la maritonieta, que amola está, porque pues, ahí anda en un negocio de catálogo, yo sentía que la gente pensaba eso en mí, ¿no? y yo decía, ay, pero cómo van a decir, que yo, que amola estoy, el orgullo, o sea, o sea, cuando entendí, dije, es que quién me va a dar la comida para mis hijos, quién me va a decir, aquí está, para que me llevas al doctor a tu hijo, o sea, nadie me va a decir eso, entonces, cuando yo entendí esa parte, dije, cuál pena, si no estoy robando, voy por mis metas, voy buscando a la gente ideal, para que se una a mi equipo, para que trabajemos juntos, en alcanzar sus metas y mis metas, y punto, eso hago, y quien no quiere, pues con permiso, se respeta, o sea, es entendible, ni nos aguitamos, ni nada, son negocios, o sea, es normal, pero, no ponemos excusas, no ponemos peros, y cuando identificamos bien, el por qué queremos hacer, y qué queremos, es cuando les digo que nace esa creatividad, entonces, cuando ves alcanzable, como cuando yo vi el viaje, que era alcanzable, porque cuando no lo crees, alcanzable, y pues, no te mueve, entonces, de repente, en estos negocios, te hablamos de que, ay, sí, vas a ganar, uy, a mí cuando me invitaban a otros, dije, uy, el 50 mil dólares, en un mes, como si nada, o sea, dices tú, wow, o sea, lo ves tan lejano, que ni te mueves, no, 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 una bocina, o sea, es una bocina, poquito, este, alcanzable, pero muy atractivo, muy práctico, la bocina, luego te va a llevar a otro, si tú quieres, si no quieres, pues ahí te quedas, pero, en ese jueguito, de el que sigue, y el que sigue, y el que sigue, vas formando ese negocio, y no nomás tú, la gente que tú estás invitando, va siendo parte de este juego, quien quiere, quien no quiere, se respeta, recuérdalo, solo es para quien quiere, entonces, alcanzable, muy importante, que entiendas que sea alcanzable, que tú lo veas alcanzable, realista, ¿es posible? es, ¿qué es lo que tienes que hacer? Bueno, ¿qué tendría que hacer? ¿es realista que yo me puedo ganar esto? Ok, quiere decir que yo tengo que hacer una llamada, ¿a cuántas personas? Este es un negocio de estadísticas, y la estadística dice que de 10 personas, una, de 10, una, si no le quieres fallar, pues háblale a 20, te aseguro que lo logras, lo que pasa es que ya le hablas a 5, ya tu moral está en el piso, ya estás embarrado, otra pared así estrellado, ¿por qué? Porque ya te dolió demasiado, entonces, ¿qué pasa? Decides, dejar de ir, tras lo que te importa, le das más prioridad, a, al que van a decir, al cómo me siento, al pobrecita de mí, relax, sé fuerte, y lucha por esos sueños, por ese, por ese propósito de vida, o sea, quieres ser feliz, quieres ser libre, quieres tener libertad, hay que hacer algo, hay que moverse, y, el tiempo, tienes que saber, que tienes fecha límite, trabaja con urgencia, pero no es urgencia de, ay, estoy apurado a última hora, no, esa urgencia no, eso es, eso ya estás, estás a la última hora, y dejaste todo para el final, no, urgencia de alcanzar, lo que tú quieres, urgencia, ahorita me urge, me urge crecer, me urge, lograr esta meta, esta bocina, me urge que mi equipo crezca, me urge, esa urgencia, de alcanzar, el propósito de vida, esa es la urgencia, que tienes que tener, y bueno, el resultado, ¿cuál va a ser? Primero que nada, que te vas a sentir bien freón, bien poderoso, con toda la fuerza, de que lograste, así sea una bocina, te reta, te retaste, fue un reto personal, y partiendo de ahí, ¿qué es lo que te pierdes? Porque yo les dije, al principio, el inicio del tema era, te has preguntado, has pensado lo que pierdes, cuando no te ganan, los premios, en Oriflame, cuando no te ganan los premios, estás dejando, de aspirar, a tener libertad, creo que es lo que más nos gusta, libertad de poder, estar en tu casa, con tus hijos, libertad de poder, tomar las decisiones, que quieras, libertad de poder decir, yo siempre les digo, de poder decir, de estar, de moverte, a donde quieras, con quien quieras, en el momento que quieras, y no estoy hablando de pachangas, no estoy hablando de playas, no estoy hablando de eso, estoy hablando, de estar con tus hijos, cuando quieras estar con tus hijos, estoy hablando, de estar en el hospital, cuando quieras estar en el hospital, cuidando a alguien, estoy hablando de estar con tus papás, estoy hablando, de ver los primeros pasos de tus hijos de poder abrazarlos cuando ellos necesiten de esa libertad te hablo la tienes ya lo económico como quiera la libertad de ir con el mejor médico esa libertad eso es lo que debes de estar buscando ahorita esa libertad económica no hueca no hueca si el dinero es necesario si es necesario pero nos lleva hacia lo valioso no es lo principal pero lo necesitamos para llevar comida a casa para llevar paz paz ¿por qué? porque si no hay dinero hay conflicto para tener lo más digno posible lo básico lo que necesita tu familia un carro que es suave poder tener un buen carro que no te deje tirado que si necesita un arreglo no esté sufriendo porque necesita arreglarle algo porque desde ahí batallamos no es como que te vas a comprar un carro nuevo pero necesita piezas pero necesita llevarlo al taller pero necesita mantenimiento y eso te duele o sea es conflicto que bonito poder decir hay que mandarlo al servicio no hay problema hay que hacerle arreglos a la casa bueno hay que hacérselos hay que cuánto cuesta presupuesto perfecto adelante camina el presupuesto perfecto o sea que suave pero es que se averió esto y nunca pues voy a tener que pedir un crédito voy a tener que ir traves y hay no salir de eso salir de eso este va a ser el resultado y ya de paso pues ya comenzarás después a pensar en decir ok viajo conozco el mundo porque cuando la gente regala los viajes que no creen que a mí me venden viajes por todos lados porque yo sea millonaria pero me regalan mis viajes los disfrutan a todo lujo como ahí sí como millonaria pero son gratis claro me los gané con mi esfuerzo con mis resultados pero eso es un extra es un extra y con eso te quiero dejar con esa reflexión espero que te haya servido el 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 haber escuchado esto si se pierde si se pierde si no te ganas los premios en Oriflame si pierdes pierdes la oportunidad de tener un negocio que te dé la libertad de tomar decisiones acciones y momentos que tú quisieras tener y que ahorita no puedas estar disfrutando así es que bueno soy Maritonita Duarte desde Hermosillo, Sonora para todos ustedes como en la televisión y bueno si hay dudas o algo y me las dejan en Facebook voy a mandar un saludito déjame ver quién está conectado porque me he volteado a ver porque luego no este Julieta Marisela Alma García Xochit hola Xochit Teresita López y Graciela saludos Laura Almadina Amairani saludos Amairani hasta donde San Luis este élida Miriam déjame ver más dudas ahí me pueden escribir dudas si tienen este Graciela Oscar ya les dije ok bueno Rocío saludos Rocío bueno espero que les hayan servido si les gustó si creen que le pueda servir a alguien que ustedes conozcan pues compártanselo invítenlo no se queden callados puede ser que ustedes sean la respuesta de Dios a la oración de alguien con este proyecto no se queden callados realmente a quienes hacemos esto en serio nos ha cambiado la vida y de una forma increíblemente maravillosa no se queden callados porque tienen una propuesta de oro un tremendo negocio en las manos de ustedes que pueden repartir pueden multiplicar pueden ayudar a que la vida de mucha gente que ahorita está pasando por una situación complicada pueda cambiar estoy segura de eso porque lo vivo así es que me encanta la idea de que lo puedan compartir y de que se ganen su bocina vamos todos por esa bocina o ese reloj o ya si se agotan los dos pues a ver que nos dan verdad porque creo que va a haber muchos muchos ganadores y vamos a trabajar mucho por eso así es que a que sus negocios crezcan exponencialmente si tú eres nuevecito también también puedes comenzar un negocio hoy que va a poder comenzar a ser exponencial porque vas a poder tener muchos ganadores de bocina nos vemos buenas noches